La policía continúa con los operativos para capturar a aquellas personas que insistan en camuflar y traficar alucinógenos bajo la excusa de la dosis mínima. Quienes sean descubiertos se enfrentarán a procesos judiciales. Lo que busca la policía directamente es atacar al distribuidor, atacar al expendedor para de esta manera ponerlo tras las rejas. La institución cuenta en este momento con nuevas herramientas como lo ha venido haciendo con el Código Nacional de Policía. Donde venimos dando alusión a la prohibición de la dosis mínima en lugares abiertos al público o espacio público. Por lo anterior la policía emprende una lucha frontal contra aquellos miembros de redes que se lucran de la venta de droga en los espacios públicos y alrededores de colegios y universidades. Es así como la persona consumidora no podrá consumir en parques, hospitales, universidades, sitios de escolaridad porque de este modo le incautaremos la sustancia psicoactiva, le daremos destrucción a este alucinógeno y seguidamente actuaremos con nuestro marco jurídico del Código Nacional de Policía. Tenga en cuenta cuál es la dosis mínima que quedó estipulada bajo la ley 1801 de 2016 del nuevo Código de Policía. Bueno, la dosis mínima estamos hablando que si le encontramos una papeleta, dos papeletas de bazuco, clorhidrato de cocaína, marihuana o siempre y cuando esté por debajo de lo legalmente autorizado, lo cual estipula 20 gramos de marihuana, 5 de metacualona, 2 de hachís o 1 de cocaína, será incautado por parte de la Policía Nacional, se hará la destrucción respectiva e inmediatamente se impondrá el comparendo pedagógico. Se le impondrá una multa tipo 2, esta multa tipo 2 a quien sea encontrado con sustancia alucinógena, se le dará una multa hasta de 8 salarios mínimos diarios legales vigentes, equivalente a 208 mil pesos. Desde el pasado 7 de agosto la policía ha incautado más de 59 toneladas de droga, de las cuales el 29,2% corresponde a marihuana, el 28,5% a cocaína, el 1,6% a base de coca, el 0,3% a bazuco y el 0,05% a heroína.